Posiciones, jugadas 3 fechas, 4ª División, Arenales Líder 7, Huracán 6, Colonial 12 de Octubre 3, Belgrano 2, Social 1, Singler no totaliza puntos. En 6ª División, Arenales Líder 9, Social 6, Huracán 4, Belgrano 3, Singler 1, 12 de Octubre y Colonial no totalizan puntos. 8ª División, los líderes, Huracán y Arenales, los 2 con 9, Social 6, Belgrano, Singler 12 y Colonial sin puntos. 9ª División, Arenales Líder 7, Social, Huracán 4, Colonial Belgrano 3, 12 de Octubre y Singler sin puntos. Recordemos que está pendiente el partido entre Singler y Colonial en sus categorías, jugadas 3 fechas, torneo Liga Deportiva de General Arenales.